En Sucre, el Comité Cívico Pro Santa Cruz de Cochabamba y miembros de la Resistencia presentaron una denuncia penal contra Evo Morales y otros por los delitos de sedición e instigación pública a delinquir y piden al Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, asumir acciones inmediatas frente a las últimas declaraciones que llaman a formar milicias armadas. Y tome acciones de forma inmediata contra estas personas que están haciendo sedición y quieren quitarnos la libertad y la democracia y quieren convulsionar el país. La sedición que ha realizado ha sido de forma pública, la ha hecho por medios televisivos, por medios escritos, entonces nosotros no podemos como ciudadanos ni como autoridades cívicas podemos quedarnos callados, vamos a estar al frente y decirle también a este señor, al Fiscal General, ya que tome acciones inmediatas.